Bienvenidos a Home and Investment. Soy Orieta Salvatierra y hoy estamos en un maravilloso edificio, así es que si tú estás buscando algún lugar donde tener tus oficinas corporativas, tus bodegas, tu centro de distribución y logística, quédate porque este edificio se encuentra en una de las mejores zonas y las favoritas zonas de todas las empresas yucatecas. Bienvenidos a Granjas en Canacín. Este amplio portón te permite que puedan ingresar aquí vehículos de gran altura sin ningún problema, ya que no tienes ningún limitante. Y bueno, pues si llegas hasta el fondo del pasillo te vas a encontrar con un amplísimo terreno que bien puedes utilizar como estacionamiento, por ejemplo. Y eso sin mencionar la belleza que tienes al contar con más de 15 árboles de zapote hermosísimos. Esta increíble propiedad se divide en dos edificios. El principal es de una planta y antes de llegar a él puedes encontrar ese tinglado en donde, bueno, bien puede ser un estacionamiento o cualquier área ya techada. Una vez que ingresas al área de la explanada te puedes dar cuenta de que el siguiente edificio es de dos pisos. En total son 1.270 metros cuadrados de construcción que se componen de 15 salones, 12 baños, un salón de usos múltiples, también hay una cocineta y una oficina. La verdad está completísimo, además de que el terreno es enorme, de 3.150 metros cuadrados. Tiene 45 enormes metros de frente y 70 metros de fondo. Así es que realmente pues puedes aprovechar aquí para desarrollar muchísimos proyectos. Como te decía, Canacín es enorme, es un municipio muy grande, de hecho ya es parte de la zona conurbada de la ciudad de Mérida, Canacín, y esta colonia granjas se encuentra realmente a escasos metros de periférico. De hecho, esta propiedad se encuentra a solo dos cuadras de periférico, así es que está súper bien conectada y puedes aquí, te decía yo, bien poner un centro de distribución enorme, una bodega, tus oficinas corporativas, una maquiladora, en fin, la verdad es que es una zona muy noble que te permite desarrollar prácticamente cualquier tipo de industria. Esta propiedad, además del inmensísimo terreno que tienes en la parte de atrás, como puedes apreciar, es bastante, bastante grande, pues se encuentra muy bien ubicada, como te decía, a tan solo dos cuadras de periférico, cinco minutos de la salida a Cancún, estás a diez minutos de Hacienda Tella, que te recomendamos ampliamente conocer, y también te encuentras pues a otros 15 minutos del aeropuerto, y bueno, pues una vez ya llegando realmente al periférico, puedes tener y distribuir todos tus productos muy fácilmente. Y si te estás preguntando cuánto cuesta esta increíble propiedad, te voy a decir solamente te cuesta siete millones setecientos mil pesos, así es que por favor ponte en contacto conmigo, ya sabes cuál es mi número de WhatsApp, y por favor dale like a este vídeo, suscríbete a nuestras redes sociales, y no dejes de darnos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!